hola qué tal espero que se encuentren muy bien bordé la flor pe estas flores de los limones en el en el borrego hay unas flores que también la bordé como en este paso pero ahí solamente puse dos colores vamos a ver cómo se hace para ponerle los tres colores bueno hay amigos o amigas que ya lo saben hacer para mis amigas que son principiantes va este vídeo bueno ya lo dije vamos a necesitar tres colores el cuarto color es el del centro pero ahorita vamos a poner en los petalitos con el primer color en que es el rosa en hebra sencilla acá tengo este esta flor acá en los pétalos digo en los botones hice lo mismo que voy a hacer en el pétalo aquí en estas flores se trabaja pétalo por pétalo mi hebra tiene un pequeño nudo hay quienes no les gusta trabajar con nudos bueno pero después les voy a hacer ese vídeo aquí ya le hice el nudo voy a fijar aquí vamos a trabajar en este pétalo lo fijo arriba o abajo vamos es igual vamos a hacer aquí vamos a trabajar a la mitad del pétalo del pétalo o un poquito puede ser un poquito más abajo de la mitad voy a dejar un espacio entre cada línea un pequeño espacio líneas verticales vamos a hacer y acá arriba vuelvo a dejar un pequeño espacio y clavo mi aguja es un espacio mínimo vuelvo a dejar un espacio y saco la aguja el aguja o la aguja como ustedes quieran llamarle y otra vez dejo un espacio entre las líneas que ya ya hice y vuelvo a dejar ese espacio y acá arriba lo mismo vamos dejando espacios entre cada línea tanto de arriba como abajo así voy llenando este pétalo ya llené el primer pétalo así es como quedó me voy a pasar al siguiente pétalo y hago lo mismo pero mi hebra quedó aquí arriba aquí arriba y me voy a pasar a este pétalo me paso a esta puntada que tengo aquí en medio hago una pequeña puntada aquí o un poquito más abajo ustedes le van a calcular y ahí está ahí está para el nuevo la nueva línea de este pétalo y hacemos lo mismo dejamos un espacio en ambos lados arriba y abajo y así terminamos cada pétalo y con esta última línea termino de los pétalos vuelvo a sacar la aguja porque con esta voy a bordar el contorno la clavo por acá para dejarla pendiente bueno alcanzaron a ver dónde la dejé acá está ahora con el hilo blanco vamos a sacarlo en cualquiera de los pétalos aquí lo voy a sacar en medio de las dos líneas lo estoy sacando en el contorno ahí y clavo acá arriba en el contorno voy a clavar voy a hacer líneas en medio de las rosas del primer color ahí saco otra vez en el contorno ahí creo que no están viendo aquí en medio de de las dos líneas rosas y me voy hasta acá abajo a donde me vaya dando la línea para que no me vaya a quedar chueca esta línea vertical ahí saco en el contorno y otra vez clavo arriba en medio de las dos líneas rosas y jalo a mi hebra mi hebra que estoy trabajando y otra vez líneas en medio en medio de las primeras del color rosa fijo acá en el contorno aquí no importa que que queden juntas estas del color blanco o del segundo color acá fijo en medio del color rosa telas del color rosa y voy jalando para que estas hebras a la hora de quitar el el bastidor no queden flojas ya que voy a hacer la última línea fijo en el contorno y me paso al siguiente pétalo fijando aquí en el contorno y hago lo mismo fijo acá arriba en medio de las líneas rosas vuelvo a sacar en medio en el contorno primero pero en medio de las líneas rosas fijo sigo la línea para que la línea blanca me quede en medio de las rosas y así voy a terminar los pétalos una vez que terminamos de hacer las líneas con el color blanco en medio de las rosas nos deshacemos de ese color y ahora con el tercer color igual en hebra sencilla aquí ya fijé mi hebra vamos a hacer lo mismo mi hebra la fijé en la base en la base de los pétalos es decir aquí vamos a hacer otra vez líneas en vertical a donde está la línea rosa vamos a hacer en medio de la rosa y de la blanca un poquito más arriba de la mitad de la rosa es decir aquí fue donde que fijé la rosa bueno voy a abrir aquí para que ustedes vean aquí fue donde fijé la rosa voy a clavar un poquitito arribita de donde la fijé ahí es un poquitín y me paso la siguiente línea rosa por decirlo va a quedar en medio de la rosa y de la blanca igual arribita de la rosa voy a abrir para que ustedes vean aquí está la línea blanca y la línea rosa estoy tomando como referencia la línea rosa aquí está fija la línea rosa y un poquitín arriba de la rosa esta línea amarilla va a quedar en medio de la rosa y de la blanca y fijo en el contorno jalando la hebra otra vez salgo en medio de la blanca aquí va a ser en medio de la blanca abajo y acá arriba en medio de la rosa y de la blanca arribita un poco arriba de la rosa ahí vuelvo a salir acá arriba si ustedes quieren subirla un poco más arriba por decirlo a la mitad de la rosa acá arriba a la mitad de la rosa hasta la mitad de la línea rosa pueden hacerlo para que la línea amarilla sobresalga un poco más a la mitad de la rosa si gusta o un poquito más abajo de la mitad o un poquito